Hola culés, fuerza Barça Gol del empate Y regresó la paz Su cara decía todo Para celebrarlo con euforia Siendo levantado por los aires Y ya con una sonrisa Con el puño apretado Porque ya estaba el 1-1 Y con la remontada locura total Primer salto Luego el segundo Para acordarse después de celebrar dentro del campo Y hacer el tercer salto El cuarto fue más pequeño El quinto con más euforia Hasta casi desbararse Con el puñetazo al cielo En júbilo total Exaltado Para llegar al sexto salto Y al abrazo Con otro puñetazo de liberación Uno más fuerte Con rabia Con carácter Sabiendo el significado de la victoria Y la alegría para su afición Porque al final Abrazo con el cuerpo técnico Viendo que venía Encelotti Y se sale de ellos Para saludarlo Y abrazarlo Y ya en cancha Hasta Pedri lesionado estaba Al igual que Dembélé Otro que está de baja La euforia era máxima Tanto así que Jordi Alba Ve a Gabi Y lo sube a sus hombros Para celebrar Porque había mucho cántico Hasta Xavi se sumaba a ellos Y Gabi se bajaba Para darse un abrazo con Jordi Porque ya son 12 puntos de ventaja Y 3 victorias seguidas con él Ante el Real Madrid En una liga Para prácticamente ganar